El presidente de la República, Hugo Chávez, también visitó el complejo habitacional socialista Ciudad Caribe, ubicado en la autopista Caracas-La Guaira. Desde allí ordenó acelerar la culminación de la obra, el inicio de la construcción de al menos 2.000 viviendas en 36 hectáreas, subutilizadas en terrenos del aeropuerto Simón Bolívar-Maiquetía y 46 nuevos proyectos para dar respuesta a las familias damnificadas por las lluvias. Durante su intensa jornada, el jefe de Estado visitó este complejo habitacional, desde donde informó que en los próximos cuatro meses se podría iniciar la adjudicación de los primeros 176 apartamentos a las familias damnificadas por las lluvias. La obra, que se adelanta gracias a la cooperación conjunta de la constructora cubana Alba Bolivariana, tiene proyectada la culminación de unos 2.300 apartamentos para finales de 2011. Esto va a ser una ciudad de 20.000 viviendas. ¿20.000 viviendas? ¿Cuántas hectáreas que hemos identificado útiles aquí? 258. 258. ¿Cuántas? 258. 258, claro, hectáreas de montaña, y hemos calculado y proyectado 20.000 viviendas. Si tú multiplicas 5 personas por familia, son 100.000 personas que van a vivir aquí, Ciudad Caribe, pues. Ustedes son las pioneras, la fundadora, la fundadora de una ciudad nueva, Ciudad Caribe, que va a formar parte de la Gran Caraca, del Gran Municipio Libertador y Estado Vargas. Informó de recursos por más de 2.000 millones de bolívares para satisfacer la demanda de viviendas. 2.985 millones, mi madre, que permitirán a las instituciones responsables señaladas llevar a cabo los siguientes proyectos para construir 12.775 nuevas viviendas, cuyas fechas contentivas de los planos y detalles se anexan. El presidente hizo un llamado al pueblo venezolano que ha sido afectado por las precipitaciones a que se mantengan en los refugios y se abstengan de regresar a las zonas de alto riesgo. Bueno, sé que hay dificultades. El gobierno está allí, en todas partes, con la Fuerza Armada, Protección Civil, Alcaldes, Gobernadores, Poder Popular, apoyándoles en todo lo que les haga falta. Pero no vuelvan al rancho. Aunque tengamos que pasar necesidades en los refugios, pero por supuesto, no es lo ideal vivir en un refugio. En Fuerte Tuna lo tenemos ya convertido en un gran refugio. Ahora sí, tenemos que pasar ahí todo este mes de diciembre, la Navidad, el Año Nuevo, ahí comeremos ayacas, ahí llegará el niño Jesús, ahí diremos feliz año, ahí celebraremos la Navidad, pero vivos pues. Finalmente el jefe de Estado exhortó a las comunidades organizadas para que asuman el rol protagónico en el levantamiento de esta ciudad modelo, para la cual se cuentan con 256 hectáreas con capacidad para construir unos 20.000 apartamentos, que a futuro estarían beneficiando a 100.000 personas. ¡Gracias!